Redoblará policía la seguridad en toda la isla durante este fin de semana de vacaciones. Sergio Terrazas Montes dijo que ya están organizados para salvaguardar la integridad de los visitantes y locales, poniendo más atención en áreas comerciales, terminales bancarias, zonas más concurridas por visitantes, señalando que también estarán al tanto de las colonias. Las instrucciones de nuestro presidente municipal es estar al pendiente de la ciudadanía. Hemos estado muy al pendiente aquí de lo que ocurre aquí en la isla. Hemos estado implementando situaciones con los vehículos que están a alta velocidad en cuestiones de tránsito. Y por supuesto también estamos implementando prevención en las casas y por supuesto en las calles, en los bancos, en los centros de esparcimiento. Tienen indicaciones los comandantes de cada sector y indicaciones también los elementos de seguridad pública en atender a la ciudadanía y dar información por parte de la policía turística, también al turista extranjero y por supuesto velar por la seguridad de los ciudadanos. De esta manera, Terrazas Montes dijo que ya está dada la instrucción para estar pendientes de las playas más concurridas de Cozumel y así evitar que los bañistas sean sorprendidos por los amantes de lo ajeno. Yo creo que el comandante Domingo tiene una buena estrategia. Va a estar aplicando retenes de seguridad, más que nada para evitar que haya un accidente vehicular y ahí poder verificar si alguien viene conduciendo bajo los influjos de alcohol. Quiero comentarles que por instrucción del señor presidente nos pide que nos reunamos con los encargados de las rentadoras y con todos, con UNIPER, con todos los vehículos que dan de alguna manera algún servicio para poder de alguna manera coordinarnos y que no anden dando los vehículos a personas que no tienen la capacidad de conducirlos y también que no le den los vehículos a personas que vienen en estado de herida o con el influjo del alcohol. Es muy importante eso porque desde ahí es la esencia del problema, desde ahí se desencadena los accidentes que podamos tener. ¿Una reunión que no es posible? Sí, 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 lo estamos organizando, ya están convocados, el oficio ya se hizo, nada más estamos en espera que el propio comandante Domingo, como es el titular de tránsito, pues tenga esa reunión especial con ellos para concientizarlos de que ellos también depende de que salgamos en saldo blanco en este operativo de vacaciones. Asimismo dijo que para este trabajo al otro lado de la isla estará desplegada la policía montada, señalando que los esquinos que están en esta área de la policía también están entrenados para salvar vidas. Vamos a estar muy al pendiente, tenemos a la policía montada, la tenemos en lo que es el área de Mezcalitos hacia Punta Sur, si no me equivoco, y tenemos también, van a andar por las playas, ahí les pedimos colaborar también, es para que igual los sequinos que tenemos también, de alguna manera no están muy sueltos, están muy amarrados, entonces de alguna manera darles un poco más de movilidad en las playas y por supuesto dar la presencia por si se requiere algo, el propio caballo puede ayudar para salvar incluso una vida, todo eso lo estamos pensando. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.